Música Para Telenoticias en San Miguel de El Salvador nos encontramos con estas hermosas mujeres como ven ustedes de la Sonora de Enanita que nos han venido a visitar hasta Montreal, Canadá ¿Cómo se sienten ustedes ahora que han llegado a esta tierra tan fría? Contentísima, contentísima además pensamos que iba a estar más frío pero realmente no se siente casi afuera a ver cómo se sienten cuando una vez ya saliendo de acá pero muy lindo, muy lindo, no fascina ¿Su nombre por favor? Sí, mi nombre es Beatriz Estrella ¿Y cuánto tiempo tiene de pertenecer a este grupo tan lindo? Yo tengo nueve años y medio por ahí, sí pero aquí Amina tiene mucho más tiempo que yo Bueno, sí, un cordialísimo saludo a todos los televidentes de Tele67 Bueno, sí, yo tengo por ahí alrededor Bueno, soy colombiana de Barranquilla Y estamos en realidad muy orgullosos de estar aquí en este país que nos ha acogido con mucho calor, con mucho entusiasmo y sobre todo la gente que ha venido a los eventos que ha sido un lleno total y eso nos parece fantástico porque nosotros al sentir a la gente así entonces uno se emociona Nos prendemos Y nos prendemos, cantamos con más ganas, con más sabor y bueno, pasamos una noche anoche fue una noche fantástica eso, mejor dicho, la gente no nos quería dejar salir del sitio y era otra y otra y otra pero muchachos, tenemos que irnos a descansar tenemos que viajar pero bueno, vamos a ver qué pasa esta noche está full, esto está impresionante lleno de gente y vamos a poner a la gente a gozar y a bailar la mejor cumbia colombiana Perfecto, eso sí es cierto está redentado este asunto no hay para dónde, ni a dónde sentarse ni a dónde esconderse así que, algo nuevo que tengan para este nuevo año musicalmente hablando musicalmente no porque vamos a suponer que hay algo nuevo pero la gente no le gusta haciendo los temas tradicionales el cuco, el dios del sombrero un amor de mis amores por mucho que uno quiera tocar los temas nuevos no, la gente quiere los temas tradicionales de la sonora, Dinamita Perfecto, eso está magnífico y como estamos padres con placer, por eso lo hacemos y que también nunca nos aburre cantar las mismas canciones deja decirte que cada vez es diferente, cada canción Gracias Aquí tenemos al vocalista y tenemos la super estrella Pásenle, pásenle No hay problema algunas palabras para el canal 67 del Salvador Ah, bueno, muchas gracias un saludo muy especial a toda la comunidad salvadoreña que siempre ha apoyado la música sonora, Dinamita muchas gracias por estar presente aquí con la cámara Gracias, algo que quieran agregar para despedirnos Bueno, yo no saludé a la televidencia salvadoreña Bueno, esperamos que nos inviten queremos estar allá también para ponerlos a bailar y bueno, esperando que esta noche sea una noche espectacular Que lo va a estar y primero Dios que ojalá vayamos el próximo año Al carnaval de San Miguel Ay, sí, esos son planes que tenemos Perfecto, este llamado es para el señor Wil Salgado el alcalde de San Miguel para que los invite Va a ser un lleno completo Nos vemos el otro año entonces Y reportó desde Montreal, Canadá su camarógrafo Jonathan Ramos y su servidor Mario Ramos Gracias, muy amable Gracias, muy amable Gracias, muy amable